Todo buen taco lleva su buena salsita, pero claro, no todas las salsas picantes son creadas iguales. Existen salsas con las cuales puedes literalmente bañar un taco porque no pican casi nada, y otras que con tan solo unas pocas gotas ya estás sudando y lo único que te puede salvar es un vaso de leche. Y yo como buen mexicano, debo admitir, soy bueno para comer salsas picantes, creo que tengo buen aguante, pero el día de hoy querido espectador, vamos a poner ese aguante a la prueba, porque estaremos preparando 3 salsas picantes con 3 niveles de picor drásticamente diferentes, desde una salsa que prácticamente no pica nada, hasta una salsa que es prácticamente incomible, y más adelante en el video te estaré mostrando el tremendo efecto que tuvo la salsa de picante más alto. Pero bueno, me estoy adelantando, también vamos a probar 3 niveles de picante con un burrito de pollo asado, entonces acompáñame para que preparemos todo esto en RODO COCINA UNIVERSAL. El primer paso para hacer los 3 niveles de picor, es definir cuáles chiles estaremos usando para las 3 salsas picantes, durante una vuelta al supermercado, entre muchas opciones de chiles, para el primer nivel definitivamente, solo podemos usar chile jalapeño fresco, para el nivel 2, en lugar de usar jalapeños, vamos a subir el nivel de picante bastante, y vamos a estar usando chile serrano rojo, que es un chile serrano simplemente maduro. Y para el tercer nivel, quizás la opción más obvia es usar chile evanero, el cual es un chile verdaderamente muy picante, sin embargo, encontré estos chiles que se ven todavía más tenebrosos, y en un momento más te voy a contar sobre ellos. Antes de comenzar a preparar cualquiera de las 3 salsas, el primer paso, y uno de los más importantes es marinar el pollo, en lugar de usar pechugas, en esta sazón tengo 2 kilos de muslos de pollo sin piel, si eres seguidor de mi canal, ya sabrás bien, que siempre recomiendo usar muslitos sobre pechugas, debido a que es un pollo que en general queda más jugoso. Para el marinado, dentro de un recipiente, comienza por añadir 4 cucharaditas de sal de mesa, seguido de eso añadimos 2 cucharaditas de ajo en polvo, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, y después vamos a añadir una cucharadita de eneldo seco, añadiremos una cucharadita de pimienta negra, y por último 2 cucharaditas de pimienta en molido, o todavía mejor, chile cascada en molido. Mezclamos y así obtenemos un excelente rub para el pollo. Para hacer el marinado, lo único que debemos de hacer es echar una taza de yogurt griego natural, sin azúcar ni endulzantes, después de eso añadiremos un chorrito de leche entera, y terminamos colocando todo el rub que acabamos de hacer, como nota esas cantidades que te acabo a dar, son para sazonar 2 kilos de musletos de pollo, que rinden para 5 a 6 personas. Ahora con nuestras manos limpias y sin los guantes negros de nitrilo, vamos a masajear todo el pollo para asegurar que el marinado llegue a todas partes, y otra cosa que te debes de asegurar es que si te está gustando este video, me puedes regalar un like y dejar algún comentario. ¿Eres bueno comiendo salsas picantes? Y como un último toque, te aconsejo añadir un poquito de aceite de oliva, en mi caso yo tenía chimichurri a la mano, entonces le añadí un poquito de aceite, ya con el pollo marinado, lo dejamos reposar entre 1 y hasta 2 horas dentro del refrigerador, y seguimos por hacer la salsa de nivel 1. Para hacer esta salsa picante de jalapeños, comienza por añadir dentro de una olla con agua hirviendo, 2 dientes de ajo, 2 chiles jalapeños frescos, y 400 gramos de tomatillo de fresadilla. Hervimos por unos 9 a 10 minutos a flama media, y al terminar ese tiempo lo pasamos a un vaso de licuadora, añadimos un puñito de cilantro fresco, un medio puñito de sal de mesa, y como te dije, es salsa de bajo picor. Con 2 jalapeños, esta va a ser una salsa de picor bastante manejable para la mayoría de las personas viendo este video. Un secreto para darle un mejor cuerpo, es que conforme vas licuando, puedes añadir un hilo delgado de aceite vegetal que dure unos 6 a 7 segundos. El resultado va a ser una salsa verde, con un toque cremoso muy bueno, el cual tendrá un excelente sabor y va a ser de bajo picor. Para hacer la salsa nivel 2, o bien la salsa muy picante, vamos a empezar añadiendo un puño de chile serrano al sartén, y vamos a sofreír por unos 8 a 10 minutos a flama media con un poco de aceite, pero ojo, porque este método te recomiendo hacerlo solamente si tu cocina tiene buena ventilación. Adicionalmente, estaremos colocando una rebanada de calabaza y un par de dientes de ajo. Después de sofreír, lo vamos a pasar todo a un vaso de licuadora, añadimos un pequeño chorrito del agua, en donde hervimos los tomatillos y su debida cantidad de sal. Licuamos todo muy muy bien, para así obtener la segunda salsa picante, la cual se ve que si está pues mucho más picante. Ahora si, sigue la tercera salsa picante, la cual es una salsa macha, super picosa, que está prácticamente incumible. Pero no será una salsa macha regular, porque aparte de los chiles de árbol secos que se usan para esta salsa, estaremos añadiendo estos chiles que veis en pantalla. Se tratan de unos chiles llamados nagayoloquia, pero son mejor conocidos por su nombre popular, que es chile fantasma. Y quizás le dicen chile fantasma, porque después de echarle un vistazo a esos chiles, se ve que tienen un picor espeluznante. Para hacer la salsa macha, comienza por picar cebolla y ajo, los vamos a arrojar a un litro de aceite vegetal precalentado y vamos a freír por unos 5 a 6 minutos a flama media. Ya pasados de tiempo, sacamos las cebollas y el ajo picado, y lo vamos a añadir a un frasco. Ahora, por la parte de los chiles, estaremos usando un muy buen puño de chile de árbol seco. Lo vamos a meter a un vaso de licuadora y lo vamos a licuar hasta convertirlo en chile en polvo. Dentro del frasco, añadimos el chile en polvo, añadimos ahora 2 cucharaditas de sal de mesa, así como una cucharadita de pimienta negra molida. Un toque opcional es agregar unos cuantos tallos de cebolla cambrae frescos. Y ahora sí, vamos a añadir todo el aceite caliente para que pueda freír el chile de árbol molido y que en verdad se active y suelte todo su picor. Con esto tenemos lista la tercera salsa picante. Y ahora, con las 3 salsas listas, es hora de armar los burritos. Regresamos del pollo y nos vamos a un asador, en donde uno por uno estaremos añadiendo los muslos y los vamos a estar asando a la vuelta y vuelta hasta que lleguen a una temperatura interna de 180 grados Fahrenheit. Si no tienes un asador, otra opción es echarlos a un horno convencional o incluso a una air fryer y cocinarlos hasta que lleguen a su debida temperatura. Después de unas cuantas vueltas a lo largo de unos 25 a 30 minutos, veo que ya tiene el toque que busco y están listos para salir del asador. Y los vamos a llevar dentro para hacer los burritos. Para hacerlos, el primer paso, sin duda alguna, es colocar la tortilla de gran tamaño en un comal y la vamos a estar calentando por un minuto de ambos lados a prima media. Ya afuera, colocamos una buena cama de frijoles, sobre los frijoles añadimos arroz con verduras y arriba del arroz agregamos una cantidad al gusto del pollo asado. Para cerrar el burrito, no tiene mayor complicación que tomar las partes laterales, las doblamos hacia el centro y después vamos a enrollar para asegurar que todo quede dentro de la tortilla. Súper importante es echar el burrito ya enrollado nuevamente al comal por unos 2 o 3 minutos. Eso te va a servir para que quede bien cerrado. Ya con los 3 burritos listos, ahora si, llega el momento de poner a prueba los 3 niveles de picor. Al primer burrito, solo le pusimos la salsa verde que hicimos. Al segundo burrito, añadiremos la salsa de serrano, así como un par de serranitos que van a ir dentro del burrito. Pero al tercer nivel, ojo, porque a este no nada más le vamos a ir echando la salsa macha, también le vamos a poner unos cuantos taquis fuego extra picantes y también vamos a morder el chile fantasma. Ahora si, vamos a probar estos 3 burritos para ver que tal nos quedaron. Y listo amigos, ahora vamos a probar el burrito con nivel de picor nivel 1. Vamos a ver que tal. Y ahora con la salsa nivel 2, viene el siguiente burrito. Este, creo que me va a picar un poco más. Pues si te puedo decir de primera mano que el chile serrano rojo pica bastante más. Está buena, tiene muy buen sabor. Pero eso si, está bastante más picosa. De hecho, ya me estoy preocupando por el nivel 3. Y ahora viene el burrito final, el que más va a picar. Tiene chile fantasma, tiene taquis fuego, tiene la salsa macha. Vamos a probarlo para ver que tal va a estar esta enchilada. No manches. Está bien picoso. Está bien tremendo. No es broma. Ese chile no es un juego. Pica peor que el habanero. Wow. Wow. Ok. Creo que mi cara no dejará mentir. Hace mucho no comí algo tan picante. Estoy tomando leche, sudando. Y bueno amigos, ya después de unos minutos, sigo bien enchilado. Pero ahí lo tienen. Tres burritos con tres niveles de picor. Haz la prueba. Y si te interesa ver algún video similar en el canal, déjame en los comentarios. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué te gustaría ver a la próxima? Si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Rodo Cocina. Dale click ahí, a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Estos fueron tres burritos con tres niveles de picantes en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.